Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Blanca Franco y hoy hablaremos de un tema de belleza. ¿Cómo combatir los signos de la edad con antioxidantes y aminoácidos? ¿Qué son los antioxidantes y los aminoácidos? Su función principal es evitar la oxidación causada por los radicales libres. Hay dos tipos de radiación, la radiación UV que proviene de los rayos del sol y la radiación que proviene de los aparatos electrónicos como los celulares, las computadoras y las pantallas de televisión. ¿Dónde podemos encontrar antioxidantes y aminoácidos? Los podemos encontrar en la vitamina E, en la vitamina C y el colágeno. ¿Qué es el colágeno? Es un elemento muy importante y está encargado de dar estructura, firmeza y elasticidad a la piel y mantiene la salud de tus músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. Hoy vamos a hablar de un tema de belleza, de la piel, de la cara, de la piel del rostro. Como acabo de mencionarte, el colágeno es lo que da esa estructura a la cara, es lo que da esa firmeza a la piel para que no se te, como que se te caiga, ¿no? Como que se te vaya poniendo flácida la piel de la cara. Entonces, por eso es muy importante tomar antioxidantes, aminoácidos, que los podemos encontrar en la vitamina E, en la vitamina C y en el colágeno. Hoy yo te voy a hablar de dos antioxidantes que contienen, uno contiene hasta xantina. Es uno de los antioxidantes naturales más eficaces a la hora de combatir los signos del envejecimiento. El otro contiene antioxidantes y aminoácidos, que como vimos ya, su principal función es evitar la oxidación. Entonces, hoy yo te traigo dos antioxidantes que son muy buenos, que la verdad a mí me han funcionado muy bien. Estos aminoácidos y uno de ellos también contiene colágeno. Yo un día que fui con la dermatóloga, ella me dijo que tenía que consumir antioxidantes y aminoácidos y colágeno, ya sea en las verduras, en las frutas o a través de suplementos alimenticios. Que era muy importante consumir antioxidantes y aminoácidos. ¿A partir de qué edad es conveniente y se recomienda usar estos antioxidantes y estos aminoácidos? Pues a partir de los 25 años puedes empezar a utilizar estos antioxidantes, estos aminoácidos para combatir los signos del envejecimiento, los signos de la edad, los signos de los radicales libres también, como la contaminación. A partir de los 25 años es como lo recomiendan los dermatólogos, porque a esa edad empezamos a perder colágeno. La piel de nuestro cuerpo, la piel de nuestro rostro empieza a perder colágeno. Bueno, ya no es tan fácil que el colágeno se regenere, vaya que vayamos produciendo la misma cantidad de colágeno. Ya no es la misma a partir de los 25 años de edad. Entonces, por eso los dermatólogos recomiendan consumir antioxidantes y aminoácidos a partir de los 25 años de edad. Bueno, pues yo, como te lo mencioné, yo conseguí estos antioxidantes y estos aminoácidos en la farmacia y la verdad es que no iba a comprar eso, no iba por eso, vaya, ¿no? Yo iba por una vitamina E, que en otro video te voy a mencionar yo para que ocupo la vitamina E. Y entonces la chica de la farmacia me dijo que en ese momento no tenía vitamina E, que es un antioxidante también. Pero me recomendó otro antioxidante y me dijo que era muy bueno, que se estaba vendiendo muy bien. Que tenía muchos comentarios favorables acerca de ese producto y que era muy bueno como antioxidante para la piel. Entonces, pues yo le dije que me lo mostrara, ya me lo mostró, yo vi lo que contenía y pues yo dije, pues vamos a probar. Vamos a probar qué tal funciona, a ver qué tal me resulta. Y la verdad es que me gustó bastante, he visto muy buenos resultados en cuanto a la piel de mi cara. La verdad es que a mí no me molesta que me digan señora, soy una señora, tengo ya tres hijos, llevo, ya voy para los 15 años de casada. Y mi edad, pues la verdad es que nunca la he ocultado. Yo, en este año cumplo 37 años y no me molesta que me digan señora, pero la verdad te voy a ser bien sincera. La mayoría de las veces todavía me dicen señorita y yo digo, ay, qué lindo que se toma. Pero no sé si aparento menos edad, no sé si aparento más edad. Yo la verdad es que me siento muy bien con mi edad, me siento muy bien con, pues con la piel de mi rostro. Me siento muy bien en cuanto a mi salud, en cuanto a mis fuerzas. No sé si reflejo o aparento la edad que tenga o no. Pero la verdad es que sí he visto resultados favorables y llevo como 20 días usando estos antioxidantes que te voy a recomendar el día de hoy. La verdad a mí me han gustado mucho, no he tenido ninguna reacción en cuanto a reacciones del cuerpo, en cuanto a que me sienta mal o que sienta algo diferente. Pues no, la verdad es que no, no he sentido nada diferente. Sí he visto un cambio en la piel de mi rostro. Sí he visto como más brillo, como más luminosidad, como la piel diferente. Sí, sí he notado esos cambios. La verdad es que sí me ha gustado mucho estos antioxidantes, estos aminoácidos que me recomendaron. Ya me los voy a terminar. Cada frasco contiene 30 tabletas, 30 pastillas. Y ya me faltarán como 10 de cada frasco por terminarme. Yo te recomiendo que los consumas. Si no quieres consumirlos como tal en tabletas, como tal en suplementos alimenticios, pues también los puedes consumir en las frutas, en las verduras. Algunas frutas que contienen colágeno y vitamina C y vitamina E son el kiwi, las naranjas, las mandarinas, el limón, la piña, el mango, la guayaba, la papaya. Y yo te recomiendo que veas un video que ya subí de una super fruta que contiene muchísima vitamina C, que eso también te va a ayudar para retrasar el envejecimiento, para que tengas una piel bonita. Porque la vitamina C también ayuda mucho para la piel. Entonces yo te recomiendo que veas ese video que ya subí de la super fruta. Te recomiendo que si no quieres consumir los suplementos como tal, las pastillas, pues consumas estas frutas que te acabo de mencionar. Que son ricas en colágeno, ricas en vitamina E, ricas en vitamina C, que contienen muchísimos antioxidantes. Ok, bueno, pues ya sin más preámbulos, aquí te tengo estas dos opciones de antioxidantes, que vienen en pastillas, que vienen en tabletas. Y la verdad es que están en un precio muy accesible y son de la farmacia, de farmacias similares. Aquí está, como puedes ver, es Eternal Secret. Y esta contiene aftaxantina y colágeno hidrolizado. La aftaxantina es uno de los antioxidantes naturales más eficaces a la hora de combatir los signos de envejecimiento. Y esta parte, pues trae dos componentes, la aftaxantina y el colágeno. Este ya trae los dos. La pastillita, pues es de este color. La aftaxantina es roja. Por eso yo creo que este color, como cafecito, como color cobre, por la aftaxantina que contiene. Llevo como 20 días usándola, ya nada más faltan como 10 pastillitas. Este te lo marcan como un suplemento alimenticio y que viene en 30 cápsulas. Es muy, muy bueno. Yo en 20 días, la verdad es que sí he visto los resultados en la piel de mi cara, en la piel de mi rostro. Bueno, este es de Eternal Secret, de la farmacia de similares. Y te digo, yo lo encontré porque iba por vitamina E y la señorita me recomendó este que estaba saliendo muy bueno, que estaba vendiendo muy bien. Y que tenía comentarios bastante favorables acerca de este producto. Y yo dije, pues vamos a probar, no perdemos nada. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien, me ha gustado mucho. Yo por lo general me lo tomo después de mi desayuno. Me tomo una pastilla de estas por las mañanas después de desayunar. Me la tomo junto con esta. Esta también es de farmacias similares. Se llama gelasimi. Esta contiene antioxidantes y aminoácidos. Que también ya vimos su función principal, que es evitar la oxidación causada por los radicales libres. Entonces estas dos pastillitas, estos dos suplementos, estos dos antioxidantes, yo me los tomo después de desayunar. Saco una de cada frasquito, me tomo la que sea primero. Si quieres tomarte primero la de gelasimi. Si quieres tomarte primero la de afaxantina. Cualquiera de las dos, pero me las tomo después del desayuno. Después del desayuno. Y la verdad es que me han gustado bastante. Me han funcionado muy bien. Yo te la recomiendo muchísimo. Están a un precio muy, muy accesible. Creo que esta, si no mal recuerdo, me costó como 100 pesos la gelasimi. Y la afaxantina con colágeno. Esta sí está un poco más carita, pero muy poco. Como 250 pesos. Ok, entonces yo te recomiendo que las pruebes. Si te gustan, pues síguelas consumiendo. No es un comercial de farmacias similares. Yo no gano nada con esto. Pero sí quería compartirlo contigo porque pues, como puedes ver, este canal se llama Blanca Franco Compártelo Vivido. Entonces yo siempre te voy a traer lo que yo ya probé en mí. Lo que yo ya usé en mí. Lo que yo siento que me sirvió. Pero cada cuerpo es muy diferente. Cada piel es muy diferente. Lo que me puede caer bien a mí. Lo que me puede venir bien a mí. No te puede caer bien a ti. O no te puede venir bien a ti. O sí te puede caer bien a ti. Sí te puede venir bien a ti. No lo sé. Solo lo vas a saber hasta que tú lo uses. Hasta que tú lo compruebes. Yo no te estoy trayendo nada que no haya usado. Nada que no haya probado primero en mí. Yo por eso te lo recomiendo. Todo lo que traigo en este canal. Es porque ya lo tomé. Es porque ya me lo unté. Es porque ya me lo tomé. Es porque ya lo probé. Y por eso es que te lo comparto. Si a ti te puede servir esta información. Espero que sea de gran utilidad para ti también. También te recomiendo que tomes muchísima agua para hidratar la piel. Porque hay veces que la piel está gritando que quiere agua. Porque está súper seca. Súper reseca. Te recomiendo que tomes mucha agua. Voy a subir un próximo video. De cuánta agua debes de tomar al día. Cuánta agua es la que tu cuerpo necesita. Cuánta agua es la que cada uno debe de tomar conforme a su peso. Pero eso va a ser en un próximo video. Por eso te invito a que te suscribas a este canal. A que dejes tu dedito arriba. A que compartas este video con alguien más. Porque cada día se aprende algo nuevo. La verdad yo también cada día aprendo algo nuevo. Me sorprendo con las cosas que salen. Cuídate mucho. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.